bienvenidos a su programa finanzas con humor hoy yo estoy muy contento porque tenemos siempre estoy contento pero estoy más contento porque tenemos un invitado un joven que ha trascendido en su trabajo y hoy es miembro de esta plataforma y tiene una posición ganada paso a paso guayando la yu quizás bautista con nosotros la cara del edificio rojo sí definitivamente la tarde está la cara que aparece en todas tus pantallas definitivamente tú eres un ejemplo perdón si la anima porque digo que eso viene con sus beneficios porque lo hemos visto has currucado con todas las mujeres del edificio rojo si ha llegado a gozar de abrazos y de y de y de cercanía que no todos los hombres que han sido privilegiados te han usado igual que a pio te han usado igual que a pio no no tanto así no porque tú sabes que esos esos maridos se ven como agresivos y uno que lo que mi amiguita y de dejito ahora hay algo y sac que te lo he dicho fuera del aire valoro disfruto me gozo el trabajo que haces en la plataforma y observándote rápidamente veo que tienes un anillo universitario en la mano derecha yo soy licenciado en derecho abogado yo hago traspaso de vehículo para mí abogado es una persona que resuelve problemas y saca preso que eso es lo que yo quiero hacer pero vamos a decir que uno es abogado porque ya uno hace aunque me lo he sacado el s4 tengo que sacarlo pero si te graduaste en el 2020 me gradué no no por el anillo pero yo tengo una amiga que se le pusieron el anillo subió la mejor del mundo y no terminó la universidad y sobre esta historia real y desfiló y la mamá orgullosa hasta que ella no terminó la universidad tú compraste eso en una compra venda fue no di la verdad y la verdad ahí está en la foto en mi instagram de caro ella hizo el desfile del del graduando hizo el desfile no sé cómo se coló como una mensualidad a ella a los papás claro le da una mensualidad y saca cómo llega aquí cómo tú llegas aquí a la plataforma yo era de lo contrario un momento que hay varios contrarios por ahí sabe del team del animar de esos contrarios por ahí entonces yo soy una figura que nació en twitter ok en twitter ahí yo primero tuve cercanía con doctor nastra con boli fui a más roberto y cuál era tu línea en twitter tú era capinini tú era no nada de humor negro siempre en chelcha porque yo el hecho de que no me gusten los problemas no quiere decir que yo no relaje pesado cuando a mí me relajan me intentan hacer bullying yo devuelvo para trapezado entonces yo siempre me pongo a chelcha con la mujer a que suban sus fotitos lo tienen su barba la dinámica entonces me caracterizado también por las frases santiago me encontró por ahí rodando en twitter le gustó me invitó para el edificio después signo química después vio el potencial mío me invitó a hacer una novela cuando eso no no me llevaba muy bien con casi la mayoría de aquí porque yo era era yo diaba a todo el mundo aquí ok hasta el mismo ok hasta el mismo candela pero después yo vi con chale yo soy como ignorante porque que ahí todo el mundo está haciendo su trabajo y uno lo que está dejando y después me hice amigo de ellos y mira aunque muchos creen que sí ser tuitero no es un trabajo que tú hacías mientras tú twitter antes de que se te dieran la oportunidad bueno yo por ejemplo como el trabajo que yo tenía era en wendy's ok yo por ejemplo yo cogía en mi break cuando me daban 30 minutos yo pon ponía varias frases va 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 iba después cuando se acabó el break a mi trabajo dejaba la frase ahí después ya voy para el baño interesante porque muchos twitter han pedido su trabajo por twitter pero cuando tú estabas ahí en wendy's me imagino que estudiando derecho la universidad también como como tú vislumbraba tu futuro a 10 años o sea que tú te veías haciendo para era difícil era muy 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 difícil pero como yo como yo arrancar yo quiero hacerte una pregunta isaac y tú me digas que tú me digas que te recuerda esto a ven que en que se pone claro en que se pone en contacto con esto en tu vida o qué qué significa eso para ti es un saco de emoción a ver a ver a ver a ver a ver a ver a veces extraño estar allá pero que te recuerda eso porque la gente no sabe que tú hacías por ejemplo allá hay varias posiciones ya hay cajeros cobrando porque ya los empleados los rotan por diferentes áreas a veces lo ponen en la papera que es donde fríen la papa tira la papa y la pone y le da el tiempo cuando suena tú la sacas la posición más difícil era la sanduichera porque tú tenías que aprenderte la receta de de todos los productos pero no sale una ensalada por ejemplo de apple que de manzana tú sabes que esa lleva esa lleva arándanos lleva queso azul y el pollo de la preferencia lo pica pan 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 el pan izado entonces por eso esto me trae varios recuerdos malos bueno porque así como me tocaron líderes excelentes también me tocaron líderes malos porque cuando yo me gradué ahí por ejemplo hay algunos que me decían bota la basura abogado y ya tú sabes verdad pero yo lo cogía chilling yo no no cogía discomillaciones no porque yo sabía para dónde iba yo sentía algo que yo sabía que para dónde iba a veces hablar habían algunos que esperaban que llegaban los amigos míos de la universidad para mandarme para allá afuera a botar la basura porque los de la universidad me vieran pero yo nunca cogí de que vergüenza con nada yo lo cogía todo variado el universo que funciona tan de cosas de forma tan ápera no ahora algunos de ellos me comentan di que el límite es el cielo ahora el límite el cielo alguno de ellos llegó a servirte tú llegaste un sitio y yo eran los que te estaban sirviendo en algún momento sí de esa gente que te hizo mal no la mayoría son buenos sólo algunos lo mismo sabes tú sabes que es algo que yo le digo mucho a mis hijos de que en la vida tú te va a encontrar gente que te van a favorecer gente buena se va a te va a encontrar también gente que te la ponen difícil te va a encontrar bullying y te va a encontrar todo tipo de personas y va a depender de esa mentalidad que tú dices que tú tenías de que sí de que eso te afecte o no te afecte no importa donde tú vayas te va a encontrar ese tipo de personas en la universidad en los trabajos te va a y vas a tener que manejarlos y eso va a depender de ti porque ese es el universo yo le por ejemplo en mi negocio lo digo pero a mí nunca me importó nunca me importó de que que me digan de que de que gallo loco que si yo que por ejemplo a mí me atacaba mucho como que dice lambón de santiago que si yo que que si lo otro que tú lo que es un regalo de mala palabra usted sabe entonces yo lo que le digo a ellos que ellos no saben la confianza que uno tiene porque yo no llegué aquí como empleado yo propio primero me hice amigo de él y andábamos juntos y chévere normal después fue que yo vengo a entrar al edificio entonces cuando murió mi a mi primera abuela yo tengo muchos amigos verdad cuando murió mi primera abuela el único que me llamaba quién era santiago donde estaban los otros amigos míos que me decían la mundo se murió la segunda en la pandemia quién era que me llamaba santiago comiste tú está bien mi hijo entonces es muy difícil la gente de city a ti lambón sin saber el tipo de confianza que tú tengas con la persona porque le dicen la mona mal que tiene más dinero porque te tiene más dinero y este no tiene este lambón de este eso no es así y mira tú sabes que hay que yo lo he dicho también hermano hay que conocer a santiago a mí me ha tocado en otros procesos también por ejemplo el tema de mi padre no y el apoyo que se me brindó acá de todo de todo el equipo de todos mis amigos de toda la plataforma es algo que agradeceré eternamente y en el caso tuyo me gustaría que tú comentarás brevemente que tú piensas de ese santiago que la gente no conoce que muchas veces creo que el personaje público lo opaca y lo opaca hasta en detrimento de como él verdaderamente es o pero santiago hay personas aquí que no salen en cámara que se paran ahí abajo con recetas de miles de pesos que no salen en cámara si eso entonces santiago yo entiendo que una persona buena para lo que ha pasado en la vida porque ese muchacho que viene de barrio tú sabes que la persona que vienen subiendo reciben humillación y este quien esté loquito cuando viene a ver en su empiezo de llevando cd a emisora y esos tigres cogían esos cd y lo menopreciaban y de estoy ahora y algo para mí él es muy bueno porque yo yo fuera malísimo y algo y algo que no quiero que se pase y esto es muy importante miren hay seres humanos que en su bajeza van a intentar destruirte hacerte sentir a menos van a intentar humillarte eso habla de ellos ahora lo que habla de ti es si tú te dejas humillar si tú aceptas que te rebajen ya depende de ti no es él que te está humillando no eres tú que te dejaste humillar y esto es algo que es bueno tenerlo pendiente brevemente hermano para entrar a las finanzas era pero por ahí sí no pero aquí es que hay un mensaje que yo no quiero que todavía se llama ellos del freidor de papas si yo quiero para mí eso muy importante y tiene mucho significado de ferir papas es un restaurante que no es nada denigrante que siempre lo he dicho ningún trabajo ningún trabajo honesto de nigra ni es ni de ni tiene mayor trascendencia el gerente un banco que el freidor de papas pero de freidor de papas abogado a figura de la principal plataforma de este país y ese mensaje de que tú puedes esa gente que hace la red se puede como tú dices se puede tú sí puede hablar de eso la cómo se logra cómo se puede hacer eso en primer lugar tú tienes que estar enfocado siempre en dios no lleva el rencor amén gente que me ha hecho daño pero yo lo veo normal yo no siento rencor yo no cargo esa carga estar enfocado porque a mí nadie me presentó y que mira él es satiado él el doctor el fulano que son las personas que me han ayudado allí están en los medios a mí nadie me presentó a nadie yo fui enfocado yo necesito graduarme porque yo tiene el barrio perdiendo el tiempo de que jugando vitilla aquí con un mugrero hice mi carrera mi papá me ayudó a pagar la mitad de la universidad en lo que yo conseguí un trabajo donde estudiaste en ustedes después que me gradué con mi dinero por ejemplo yo pagaba yo me recuerdo que era 15 mil o 20 mil pesos cada cuatro meses yo juntaba ese dinero ahí de la universidad son cuatrimestres allá sí después que yo me gradué me enfoqué en comprar un carro también hoy yo cobraba ahí 25 a 30 mil pesos yo de ahí sacaba yo me imaginaba que yo cobraba era vende porque yo sacaba 10 lo clavaba por ahí y 5 excelente buen consejo financiero ahí hay tremenda tremenda tremendo concepto de manejo el ahorro lo que hablaba claro claro no entra en el espectro mental de usualmente ni de los jóvenes que tan y más con la economía que estaba manejando que él haya tenido la capacidad de como él dice olvidarse de esa parte de esa disciplina es que mira la lección es que él la acaba de dar pero para para aterrizarla más la lección es que el ahorro debe ser primero al consumo no ahorres de lo que te sobra porque nunca te va a sobrar en el caso del 25 mil 30 no le sobraba pero el que gana 60 70 no le sobra el que gana 100 no le sobra entonces si tú no asume eso que él hacía de ok no me entraron mis 50 no yo saqué 5 aunque sea 2.000 yo saqué yo debo 70 pero no importa yo saqué 5 y con los otros 45 yo resuelvo si tú no lo haces de esa manera si tú no ahorras primero nunca vas a ahorrar porque no te va a sobrar el dinero nunca sobra mientras más tú ganas más tú consumes ahora los compañeros míos del universidad eso sí era muy chévere porque tú sabes que ellos llegaba yo a veces me quedaba así y adiante se viene del banco con su airecito mira se entró a las 8 de la mañana y llegó fresquecito aquí bañado y yo llego fresquecito ya el trabajo y llego aquí con este bajo a vaca de carne de vaca de pollo y papa y papas y y esa gente siempre fueron un amor conmigo así no te discriminaron nunca por el olor por el olor a grasa en la universidad no en la calle de ciencia bárbaro porque yo está yo trabajando aquí por ejemplo yo libraba dos días a la semana ya querían los sábados y los domingos los muchachos entonces yo está viéndome los días de semana los días de semana que yo libraba ya yo venía para acá entonces yo trabajando en wendy yo estaba aquí ya porque yo vengo como de necacu no iba mucho pero en el belgel yo iba mucho que tiempo estamos hablando más o menos que años como siete años por aquí ya yo ahora no aquí en el edificio rojo con el equipo con el equipo porque el edificio no tiene tres años más o menos como siete años o sea que tú pulsaste toda tu carrera estando ya aquí con el equipo ok y no te creíste la película de déjame soltar la papa ya yo soy figura trabaja a los foques déjame soltar esta papa y dar una patada esto seguiste con tu trabajo a veces me mandaban a fregar para allá atrás porque que no me ponían en caja yo vendía mucho en caja y era buen sanduichero pero ya no me podían poner en caja porque la gente dejaba de comprar para hablar conmigo por la figura a los foques le hacía un poco de daño a los foques tú trabaja en los foques está aquí friendo papi yo no tú sabes que el dinero nunca está de más pero no quería dejar mi trabajo de que así normal porque yo venía ya tú sabes ayudando a santiago no trabajaba de que full cuando tomas la decisión de ya dejar ese trabajo o que ya esos chelitos que son buenos que son dignos pero ya yo no lo necesito porque estoy ganando más bueno yo tomé la decisión dice bueno yo me voy de aquí yo voy a hacer lo mío le escribí a santiago mira voy a estar sin trabajo próximamente para que sepa yo no no qué pasa tú yo te dije que tú venía para acá para el edificio dale para acá y viene para acá mira y no por meter cizaña porque yo no soy así pero pero yo te voy a hacer una pregunta tomando en cuenta que tú tienes siete años orbitando en la vida de santiago y como te hemos visto ya tú eres óyeme una figura súper importante aquí en el edificio en qué orden tú crees que está tú para el tema del mclaren o un carro nuevo saqué número eres tú porque yo siento que tú debería por lo que acabas de contar incluso estar después de nabil bueno en verdad yo no espero nada de nadie pero yo no me quejaría porque pero qué te parecen esos regalos y todo que al que han movido tantas pasiones aquí en el edificio esas son personas que han generado ese tipo de regalos tanto sentimental como económicamente porque para todo un regalo de esa manera y tú porque tú lo has sacado 4 se lo ha sacado cuatro veces ya esa persona y si eso y si y eso que dicen de que el doctor linaville tuvieron que debieron de haber tenido un mclaren primero que vital y qué tú piensas tienes razón no nabil pero si el doctor porque empezó desde cero ay mi madre nabil puede ser un año porque los hediondo como va va bien en un año quizás él se gana un ferrario más claro esa pregunta que ella me dijo no es que si saña porque sólo hasta los motoristas me tienen alto en la calle los motoristas se desprecian ellos mismos en la calle y dije bárbaro estoy trabajando yo creo que en algún momento santiago vaya a darle un carro a caro porque yo siento como que ayer yo vi que caro tiró la llave de esa gente está montada y qué es lo que yo dice bueno pero también vitalita montaje de otro carro sí pero pero dime un mclaren porque es otra cosa puede ser puede ser yo entiendo que todas las chicas de sin filtro se merecen un mclaren que pongan se pongan para su youtube tu presente tu futuro ya empiezas tomar la carrera de derecho darle más a la carrera de de hecho sacando ese 4 sigues ahorrando con porque hablaste como lo hacía en el pasado como lo sigues haciendo ahora estamos medio arañando porque tenemos complicaciones algunas complicaciones de salud pero cuando te ya redigo seguimos rando para otras cosas y te gustaría seguir explorando el tema porque se ha hecho como un relajo pero tú lo hace muy bien o sea la sátira la comedia la actuación te gustaría explorar eso este trabajo mercado como anillo al dedo porque aquí yo vengo en la noche hago lo que me gusta mi entretenimiento mi cosa de actuación y en la mañana yo puedo hacer cualquier diligencia de derecho puedo hacer un cursito de penal que eso es lo que me gusta sacar rata tú sabes se robó un abanico una vaina tú sabes eres tan claro y directo que necesita de tu orientación si mira latino que vive en los eeuu que está cogiendo lucha con tus deudas ahí está de freedom ya es la empresa más antigua trabajando de manera dedicada y exclusiva con la comunidad latina en los eeuu para ayudarle a resolver sus temas de deudas llama ahora ya al 1-800-854-3030 1-800-854-3030 de freedom la empresa que ha podido ayudar a la mayor cantidad de latino a salir de sus deudas 1-800-854-3030 esas ratas tú lo que tienes que trabajar para que en vez de tres años le metan seis le metan nueve como que sacar eso es el problema del otro que el otro abogado se preocupe por meterlo preso porque si yo lo saco porque soy mejor que el otro te saco el tito que te deja de ganar el tito mira ahí hay un tema de la justicia para yo me lo estoy imaginando con el saquito y la corbatita y los cabellitos la dimar el dijo algo que me gustaría tu opinión o sea aquí no es un tema de quién tiene la razón o no sino de qué tan bueno es el abogado exacto que te defendió cien por ciento yo lo único que no es la justicia son los casos tú sabes no sé si se puede decir aquí tú sabes casos que tengan que ver con menores cosas así yo no me gusta tú no tú no asumes que asume no así no me gusta que bien no no es lo que dice como peris theft o sea que se robó un abanico o una plata no es una cosa cosa sí porque puede ser tú sabes no sé si se dice esa palabra aquí tampoco yo lo cojo ya lo que sé que eso es un caso de que ya de cosas así no exacto pero si tú hay una realidad pero si alguien que tú sabes que más alguien tú cogería ese caso que tú sabes que él lo hizo es que pero hay que una realidad en esto y el animal viene una familia de todo el mundo tiene derecho exactamente no importa el crimen todo el mundo merece una legítima defensa ahora que tú un puntito por mamá colinda ahí mismo tú dijiste algo que interesante y que causó mucha polémica aquí con la entrevista que se le hizo al asesino de de mickey bretón él alega que él está arrepentido que él ya cumplió su condena preso preso lo meto preso de nuevo que caiga preso pero en ese caso porque tú dijiste que quizás tú puedes defender a una persona que te dice que se arrepienta de haber matado tú entiendes que él genuinamente estaba arrepentido que él merece estar afuera no no creo que está arrepentido no no es bueno él está arrepentido pero él quiere monetizar eso porque quédate tranquilo arrepiéntete solo con dios que no venga diga nadie nunca le ha importado di que el otro di que es un mensaje a la sociedad di que di que yo vine aquí a los medios darle un mensaje a la sociedad para que no vuelvan a hacer eso como son la gente que te aparece en internet y que te vamos te vamos a ganar tres mil dólares semana a ti nunca te importado que yo me busque cuarto cuál es tu interés eso es lo que pasa pero él tiene tres hijos es que es que en esa estoy totalmente acuerdo contigo lo que yo le digo a la gente no debió de haber salido nunca no no yéndome a la parte financiera que lo que le digo la persona y ernesto y yo hemos hablado mucho sobre eso cuando usted ve mucha bondad de una persona de que para que usted haga dinero en las redes mi hermano póngase sospechoso porque yo no he visto un millonario una gente o billonario en eeuu que paró de hacer dinero para que para que el otro haga dinero tuyo sí pero de que una gente extraña y sa y sa y sa y sa ni amigos ni amigos mi hermano y que voy a parar de hacer dinero para que fule no haga dinero con ustedes todos esos cursos en las redes y señores póngalo eso no es verdad el santero yo nunca voy a entender cómo una persona va a un santero oa un brujo o lo que sea para que le dé un número o para que le dé prosperidad para que le consiga un trabajo cuando esa gente literalmente te hace la consulta desde un sitio que con una cortina nada más que tienen cuando yo vi el vídeo por ejemplo para poner una piedra sentado cuando yo vi el vídeo de la que era novia de nikki jam ustedes lo llegaron a ver ese vídeo ustedes vieron la casa donde estaba la bruja y ella le decía si esa mujer supiera como 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 amarrar un hombre millonario tú no crees que lo hubiese hecho para ella no no y hay un tema con las estafas que que es lo que dice juan carlos porque también pudieran disfrazarse porque hay estafadores de cuello blanco que si hay estafadores de alto pero la gran mayoría es el único indicador principal es el que dio juan carlos cuando usted ve que esa persona supuestamente millonaria para de hacer dinero para de que hacerte a ti ganar dinero huya que algo raro hay una película hay una película que yo siempre la pongo referencia que ilustra perfectamente eso que es back to the future 2 ahí con michael j fox ahí la contraparte va al futuro porque supuestamente se puede haber al futuro y encuentra una libreta de toda la historia de las apuestas de los deportes de la serie mundial de la y de todos los deportes caballo de todo y él regresa al pasado ese individuo tiene todos los los números y apuestas que va a ganar y que hacer jugarla para él y se vuelve millonario él no andaba vendiendo apuestas el tipo de consulta en número no nada de eso no yo quiero que me engañe uno mira yo quiero comprar un merced ben dame una tripleta para yo comprarlo y yo lo subo en internet mira él me dio esa tripleta para compresión isaac se nos va el tiempo una última pregunta rompió santiago con el doctor definitivamente que lo que está pasando con santiago y el doctor que vio el programa no eso 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 se aman esas personas recuérdese que en cacú no sé si usted veía el programa claro claro a romper esos son temporadas de ellos como amigos los amigos pelean discuten la amistad se basa en peleas y en discusiones eso es como la pareja si una pareja tú la ves feliz el día que pelean se separa sí pero también hay que acuérdate que reconciliarse es muy lindo es muy rico entonces ellos cada cierto tiempo están su peleadita para reconciliarse isaac gracias viejo por venir como figura a finanzas con humor por tu crecimiento tu ejemplo siempre te he admirado y que tú sigas siendo eso un ejemplo es un tipo fresco muy fresco siempre en su personaje a los tipos atrevido y fresco yo salí en la televisión y la gente pensaba que era vergüenza que yo tenía o pánico no yo tenía pánico por mí porque yo decía demasiada mala palabra entonces que se me salga de que una en vivo yo era can cada vez que hablaba pán te sabe que no viene de un barrio pero pero yo yo puedo dar fe de que eres un muchacho educado que tienes una energía muy bonita que orbitas aquí en el edificio tú tu energía no es agresiva no es en un edificio donde hay tantas mujeres que están quizá acostumbradas a que los hombres se le tú sabes la verdad que aquí hay toda la empleo manía muy muy respetuosa pero tú eres una persona que con la que podemos contar que no no tú sabes no vamos a sentir cómodo tienes alguna favorita con la que te lleves mejor de las damas del edificio rojo o con la que tenga una relación más estrecha no con la que se lleva mejor de alofoque es vital y obviamente la única de sin filtro es candy flow y y sandra ok y de esto no es radio a jones y de finanzas con humor gracias isa bendiciones que dios te que dios te siga bendiciendo guiando y que siga prosperando y sobre todo que siga siendo un ejemplo para esta sociedad para los jóvenes que vienen de los barrios gracias señores nos vemos la próxima entrega de finanzas con humor